¡Ya, matenlo! ¡Ya, matenlo! ¡Ah, qué caray! ¡No, no, no! ¡Será mejor que vengas con nosotros! ¡Podemos ayudarte! ¡Ay, demasiado! ¡Está loco! ¡Oye, vuelve! ¡Necesita un saber con las rocas de carga! Bueno, eso fue... ¡Presigue el viejo loco! ¿Dónde está el viejo loco? Pues sea lo que sea esa fiebre, espero que no sea contagiosa. ¡Acá abajo hay un coleccionale! ¡Si alguien le falta un coleccionale, acá abajo! ¡Dale, dale! ¡Acá abajo! ¡Acá abajo! Siempre que me dice voltear a ver... ¡Dónde se metió! ¡Manda voltear a ver paredes! Bueno, si esto no funciona. ¿A qué le falta? ¿A qué le debería estar, Woca? ¡No, yo no me veo un lanzallama! ¡Ah, ya viste! ¡Stay! ¡Stay out! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Woca, no quiere ser el sniper! ¡Pronta! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chicas de ardientes! ¡Mira, ahora no tengo arma! ¡Ni yo! Yo los veo con armas, no sé qué, pero yo sí los veo con armas. ¿Yo no? ¡Sí, se ve el rifle! ¡Ya, que yo no tengo armas! ¿Ahora sí para arriba? ¡Ahora sí! ¡Sí, se ve el rifle! ¡No me echaré genipio diésel, cabrón! ¡Je, je, je! ¡Aca hay otro! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Ah, no, no, no! ¡No es cierto! ¡No se vayan! ¡Ahí, del que rompió la puerta! ¡Ahí hay uno, wey! ¡Ay, cabrón! ¡Nos vas a marear con... ¡Con tantas vueltas! ¡Aquí no hay nada, wey! ¡Como no, wey! ¡Aquí hay una... ¡Una! ¡Las granadas incendiarias no cuentan, wey! ¡A ver! ¡De hecho es una medalla, wey! ¡Ah, wey, la agarraron todo, wey! ¡Está acá por donde está el tubo, wey! ¡Z Brothers! ¡Ahí está! ¡Ya ves! ¡No, aquí no había nada! ¡Parece que la tubería nos lleva a las cloacas! ¡Vamos! ¡Vamos a las cloacas! ¡A las cloacas infestadas de mierda! ¿Crees que el viejo estará aquí abajo? ¡Por Dios! ¡Es el viejo loco! ¡Pero qué lo mató! ¡Ya yo tengo que voltear a ver paredes! ¡Todos alerta! ¡Ya ven! ¡Nos quitaban el gusto de matarlo! ¡Bien! ¡Esto será cuerpo a cuerpo! ¡Así que vamos a separarnos para tener más espacio! ¡Dom! ¡Sam! ¡A la derecha! ¡Anya! ¡Sígueme! ¡Ah, qué caray! ¿Quién es Dom? ¡Ay, pues el barbón ese! ¡El jardinero! ¡No, de ustedes! ¡De ustedes! ¡Ah, yo! ¡Ah, entonces voy contigo! ¡Te cambio por Anya! ¡Te cambio por Anya! ¿Qué güey? ¿No te gustan las morenitas? ¡Señora! ¡Yo soy como el aventurero! ¡A ver! ¡Ese qué pasó con ese! ¡Oye, de veras! ¡Lo que es el retorce ese cabrón! ¡Qué pasó! ¡No sé! ¡Ay, güey! ¡Eres una chica gear fea, güey! ¡Dispara! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya se murió! ¡No, no! ¡No está sola! ¡No, no, no! ¡Se cae el mundo de las hormigas! ¡Me voy a salir de la... ¡No, no! ¡Hay que encontrar una salida! ¡El grupo, por favor! ¡Oigan! ¡No me dejó ni morir! ¡Ay, güey! ¡Ah, se tardó media hora, pues lo logró! ¡Qué, qué, qué me perdí! Estaba saliéndome del grupo. ¡Qué me perdí! ¡Pues ya, güey! ¡Pues ya, güey! ¡Tardó media hora, pues lo logró, güey! ¡Por fin apareció su boca de muerte! ¡Ah, ya! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Capté, ya, capté! ¡Te digo que me afecta a ser Doom, güey! ¡Lo único que haces es que ahorita estaba saliendo! ¡Déjalo, que no voló, güey! ¡No voló! ¡Vamos a, vamos a, vamos a, por gota! ¡Cabrón! ¡Se hace el polvo! ¡No tengo arma de... ¡No tengo metra! ¡Con lo que tengas! ¡Con la pistola, güey! ¡Ah, es que esto es en locura! ¡No, no aguanten mucho daño, de todas formas! ¡Y lo malo es que yo tengo la escopeta, güey! ¡Yo tengo la escopeta! ¡Recortada! ¡Con la Gashner, güey! ¡Es un matazón! ¡No, tengo la... ¡Oh, cabrón, Ivana! ¡No, esta zona! ¡Bien! ¡Vamos, hay que superar una salida! ¡Bien! ¡Túbuo buena esa, no, Goka! ¡Sí! ¡Ahí viene más, se viene más! Bueno, nosotros ya limpiamos esto aquí abajo. pero hay uno abajo, te vea falta, te vea falta al decir abajo quiere decir que también vienen por... ahhh, que pera tienes la recortada, eres, ¿eh? tienes la normal yo tengo la ganas, ¿necesitar? si, 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 pon la granada y cambiamos no, pues ahorita no lo van a poder hacer, güey si, si pueden, güey, tú ten fe, tú ten fe ustedes pueden, muchachos no me acuerdo si tengo que tener la ganas en las manos o la tengo que tener en las manos, güey por aquí, Goka cántame cabrón, no se la puedo dar no se la puedo dar ay, cabrón ay, cabrones y nos tocó los todos de locura, Guto, ¿no? tenian que andar, exactamente, tenian que andar los dos locos juntos jajajaja ay, güey, qué hijo de madre jajajaja tenian que andar los locos, güey jajaja ¿ustedes no les pueden disparar de arriba? sí, pues eso intentamos si no les llegan tanto pues fue porque las disparamos pero ¿ustedes no se pueden venir con nosotros? échense a correr como enajenados espero matar a esta loca por aquí, va por aquí, va por aquí, ¿dónde está? no, hay que encontrar una palita no, venga chete ay, chete hola yo pienso, ¿quién tiene un Steph? avena understand feliz pero, es que de algo ocurrí suports es que de lo demás increíble es 3 creo 3 excel 2015 2018 2015 No hay nada que... No, 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 no. ¿Qué son estas cosas, güey? Son los zombies que te decía, güey. Ya ves, no es led por led, no me vayas. Pero... ¿Seguro que son zombies? Para ser zombies hay requisitos para poder ser zombies, güey. A ver, pues corre como locos, güey. No, 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 no. Correr como locos no te es de zombies. Para ser zombies el requisito es estar muerto y luego ya volver a la vida, güey. Ser zombies. Si te transformas con algo, no eres zombie, güey. Por aquí, goza. Ah, mira. Que no gana, Che. Agárrala, agárrala para que tengas tú también. Si, claro. Aguas, aguas, ahí viene más. Aguas, aguas, ahí viene más. Por acá abajo otra vez. Vengan por mí, malditos. Hay que pasar el río ese, o la río acá. ¡Tenemos que bajar esa rampa! ¡Muy buen! ¡Tuy boca a boca! ¡Bien! ¡No lo damos! ¡Ojalá! ¡Tenemos que evitar que salgan! ¡Primero hay que rellar esta tubería! ¡Sé que estamos jodidos! ¡Pero ese submarino no va a funcionar! ¡Solpeados de baños de luna! ¡Ya están en un submarino! ¡¿Cómo diablos fue que llegaron en un submarino?! ¡Yo no sé! ¡Pero vamos para allá! ¡No me extraña que el viejo quisiera volar esto! ¿Eso es todo? ¿Vamos a terminar como ellos? ¿Ex-humanos? No, nos vamos de aquí Tomamos el combustible y nos largamos ¡Mierda! Venir aquí fue idea mía Lo siento, Marcus No pasa nada Ahora sabemos que toda la especie humana Podría convertirse en Lambert Si nos hemos salvo ¿Aquí hay coleccionables de bebés? Eh... ¿Por la iglesia? ¿Se acuerda, güey? En la iglesia, en la iglesia sí hay, güey Ah, bueno Aquí manténgase unidos, por favor ¿Aquí hay una de esas Gatlin para que necesita ayuda, güey? No, lo que quiero es munición No tengo ni madras Me acabaron las granadas Yo tengo granadas ¿Quieres granadas? ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Tenemos más luminosos! ¡Cogen las Gatlin, cogen las Gatlin! ¡Miren! ¡Allá arriba! ¡Den en cuerda, den en cuerda! ¡No, no! ¡Ale, trío! ¡Mira, den en cuerda! ¡De acuerdo! ¡Lega, tú! ¡Lega! ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! No, pues sí Dejen al único güey que no tiene munición Que les cubra el flanco Eh, perfecto Recuerda haber mencionado el hecho de No tengo munición En vez de que me hubieran dejado ahí Darle cuerda al arma No, no Tengo que hacer algo más inútil que eso todavía ¿Qué hiciste? Nada, exactamente Por lo menos No, aunque sea puedo darle cuerda Entonces dejemos que el Z coja la Gatling Sí, y, y Ah, cabrón, no corre Es enloqueció mi muñeco Eh, dispara solo Es que cabrón que le pasa A estos municiones Muñeco pendejo Pues tú, tú juego glitchento Bueno, ¿quién va a agarrar la Gatling? El Z Uno que le dé manivela Y el otro que venga así conmigo Ustedes váyanse a un rincón atrás de mí A ver, los locos atrás de mí Yo y el DB vamos a estar ahí con la Gatling Pateando traseros Ustedes no dejen Ni se expongan Nomás cubran los flancos Como último recurso Más bien lo que deben de hacer Márquenme los enemigos Que más miedo les den Porque los están a punto de matar Para Llegaron Realmente se curan Pedazarlos Miren, allá arriba TNG Pueden secar a la metralladura No se atuve Hay uno que los va a ayudar de arriba también TNG TNG TNG